Siguen reclamándole unas miradas de pocos amigos al juez principal. Claro, ahora se mantienen enfocados. Tienen que tratar, Estados Unidos tiene que tratar de enfocarse en el partido, olvidarse totalmente que eso pasó. Olvidarse y seguir jugando como lo están haciendo muy bien, muy estratégicamente. Olvidarse de lo que pasó y seguir jugando. Y va a ser Ricardo el encargado, no, es de Manuel. Y el punto y set es de los brasileños. 21-19, el set más difícil que han tenido que afrontar los locales. Claro, esa pelota ya despegada de la red, está bastante cómodo en Manuel para atacar. Muy bien, 21-19. Qué sed, eh, de lo mejor que hemos visto en voleibol playero. Yeah, this head ball, coach. Hey, I told you he could really go. Two smacks and a liftoff. Click, clack. Los Juegos Panamericanos 2007. Siente la canción en ESPN Deportes. Qué sed vibrante este, el primero de la final. Pero ojalá los oficiales, los jueces, árbitros, no sean protagonistas. No sé hasta qué punto, en una jugada muy apretada, si alcanzó a picar en la arena o no. Exactamente, hay que tener mucho cuidado con eso, aunque Manuel haya levantado la pelota, si la pelota tocó la arena, ya es mala. O sea, eso Estados Unidos lo reclama y lógicamente estoy de acuerdo con ellos en este sentido. O sea, es reclamable. Ahora, lógicamente ya el árbitro había cantado la jugada. Pero son de los momentos que de verdad, de verdad, de verdad, los jueces no tienen que tomar las riendas así, francamente, del partido y echando games a perder. Una cosa que en el Beach Volley, el primer game es determinante totalmente, muy determinante. Buenas jugadas por parte de los dos equipos. Brasil, que no está jugando, no está jugando el juego que ellos acostumbran en esta iniciación del primer game. Mucha tensión, incluso hasta en los rostros de Ricardo y Emanuel, se notaba un poco de tensión. O sea, lo poco relajante, pero siempre los duelos. Estados Unidos-Brasil en el Beach Volley es que son electrizantes, son de parar los pelos siempre. Y por muy poco, 21-19 nada más. El set más difícil que han tenido que jugar, los anteriores habían sido frente a los mexicanos, los hermanos Ontiveros, 21-16. Y uno también contra Canadá, el segundo, 21-16. De ahí en fuera, a los demás los aniquilaron. Y este fue el camino que tuvieron que superar los estadounidenses. Aquí arranca entonces el segundo set. Pidiendo tiempo Ricardo, con el saque de Loomis. En vivo estos Juegos Panamericanos por ESPN Deportes en exclusiva. Brasil y Estados Unidos por la medalla áurea. Loomis, muy bien al cuerpo de Ricardo. La determinación de los estadounidenses. Ojalá no haya quedado atrás por esa jugada controvertida del primer set. Exactamente, acá Loomis empieza este segundo game, igual como inició el primero. Emanuel con este golpe estratégico. Sobre Stolfus. Se las cambió al final, no todo potencia, no todo fuerza. Claro, claro, el beach volley hay que pensar mucho, pero lógicamente todo esto se consigue a través de los años. Toda esa experiencia, toda esa experiencia, toda esa malicia que hay que tener en el voley playa. O sea, es un deporte de tiempo. Fíjense que la mayoría de los jugadores de voley playa, todos han jugado indoor primero. O sea, después que han agotado casi toda su carrera en cancha cubierta, entonces se dedican al beach volley. Una excepción, puedo decir, es Karch Kiral. La iniciación de Karch Kiral es en el beach volley. Y luego pasa al indoor y regresa otra vez al beach volley. Eso es 45 años todavía. 46, 46. Ya le quité uno que 46 es el pelé de este deporte, ¿no? Sí, desde luego. Karch Kiral y Stephens. Randy Stocklos, otra de las figuras de este deporte que cada vez va cobrando más adeptos. Singing Smith, por supuesto, igualmente. Loomis. Y Ricardo ya no pudo ir cuán largo es. Mira que Ricardo es tan grande que si él se agazapa y abre los brazos, casi es la mitad de la cancha. ¡Es enorme! Bueno, dos metros mide. Sigue jugando bastante bien la ofensiva Tai Loomis. Igual Emanuel, no 96, no se queda atrás. No, largo el saque. Tres iguales. Ojalá no vayan a perder esa determinación los estadounidenses por el bien del espectáculo. Lo digo por eso, no porque esté con uno o con otro. Hans bloqueada. Y Ricardo no va a perdonar ahí. Cambio de lado después de estos primeros siete puntos, segundo set de la final. Sigue bastante justo este partido. Como inició el primero, exactamente como inició el primero. Bien justo. Un punto acá, un punto allá. Con golpes estratégicos, ataques fuertes. Ambos equipos desplegando un juego parecido. Loomis, Hans. Fíjate, se la ganaron a Ricardo y ahora no fue fuerza, sino que con ocasión. Desde luego, las pelotas muy pegadas a la red. Imposible, imposible con bloqueos tan, tan altos. Pero fíjense ahí como Stolfus logra ese punto bien pegado a la red, muy inteligentemente. Y además no solamente es que es alto, también es corpulencia lo que tiene Ricardo. Porque los estadounidenses también son bastante espigados. Estolfus, Loomis. ¿Hubo red? Sí, hubo red. Sí, de Ricardo. Es la primera vez que falla ahí en su acercamiento a la red, el brasileño. Esa pelota despegada de la red, lo venimos charlando mucho más cómodo el atacante con este tipo de pelota. Donde tiene una visualización de la cancha contraria más, mucho mejor, mucho mejor. Y lógico, con jugadores tan altos, pues pasa más fácil la pelota. ¡Para! 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 ¡Qué buen saque! Estupendo el saque. 5, 6, de hecho 6, 5 Brasil. Esa pelota pareciese como si se hubiese abierto ya en la finalización. Sí, bueno, él optó por tomarla. Loomis ganándole a Emanuel. Seis por bando. Y recuperan el saque. Sí, ha sido un duelo desde que se iniciase de tú a tú. De tú a tú. Muy bien, muy bien. Vean ahí Ricardo cómo cambia en la elevación el ataque. Fíjense cómo gira. Pus y toma esa pelota, saca de balanza a Stouffes. Con suma facilidad. Ve la línea, pica. Siete iguales. Cambio de lado por segunda ocasión. Muy buenas las colocadas de Stouffes. Donde le exige a Ty Loomis dónde debe de atacar. Dependiendo de cómo él ha visto el bloqueo, cómo se ha desplazado. O sea, el armador en ese instante, pueden ser cualquiera de los dos, lógicamente. Pero en este caso fue Stouffes. Advirtió cómo el bloqueador se desplazó. Y de esa manera, pues él coloca la pelota para que esté más solo el atacante. ¡Sí! ¡Sí! Se precipitó Estados Unidos ahí, creo. Y el punto es de Brasil. Ocho iguales. La intención estuvo buena, ¿eh? La intención estuvo buena. Lo que pasó fue que le salió un polín largo ese golpe. Ahí ya estaba en las manos, pero la intención fue buena. Estaba el jugador Emanuel ahí justo posicionado en la defensa. Quizás si hubiese hecho el golpe un poco más hacia la izquierda, no tan hacia la derecha. Era el jugador que venía corriendo. En este caso era Ricardo. El golpe hacia la izquierda, no hacia la derecha. Otra vez ese saque, cómo ha hecho daño. Al menos en este set, son dos puntos que ha obtenido ahí. Como que le pega con efecto. Se va abriendo la pelota, coqueteando con la línea. Sí, exactamente. Ese saque de Ricardo, fíjense cómo se abre. Stouffes, esta es la segunda vez que falla en ese saque. Es un ace. Creciéndose Ricardo con ese servicio. Emanuel y Ricardo que no puede ganar el punto. Loomis. Qué facial de Emanuel. Le bloquean. Y no puede hacerlo dos veces. Stouffes. Anaía está haciendo señales de la volea. Pero fíjense cómo esta pelota la recupera Ricardo. Y donde hace un gesto como si la fuese a colocar. Pero él es el mismo que ataque y con un giro de muñeca. Con la muñeca prácticamente es que ataque esta última pelota. Muy buen momento por parte de Brasil. Calmando un poco el ánimo estadounidense. Buen tiempo pedido por parte de Estados Unidos. Para ponerse de acuerdo que vienen desarrollando un partidazo. Un partidazo frente a los campeones olímpicos. Tienen que entrar otra vez en una racha. Como en el set inicial. Porque se está despegando ahora el equipo brasileño. Y además ya tienen el primer set. Ojalá pasen volei masculino. Ojalá podamos ver volei masculino en cancha cubierta. Porque la verdad es que el volei masculino es impresionante. Por la gran potencia desplegada por los jugadores. Y cada jugada es de vértigo. Perdió ya la gorra. Buena. Hans y punto para Brasil. Se despegan a tres puntos. Esto es lo que no puede tratar Estados Unidos de consentir. O sea que se le vaya a Brasil ya por muchos puntos. Porque la verdad si se le van por muchos puntos ya es dificilísimo. Que por lo menos puedan llevarse este game. Ya es muy difícil. Uy, ahora se equivocan. La dejan pasar. Pero creo que hay que darle más mérito al saque de Ricardo. Sí. Sí. Sí, señor. Ahora cambia Ricardo de estrategia. Se planta en el centro de la cancha. En la parte trasera. En el centro. Y saca totalmente recto. Entre dos. Para picar esa pelota en la línea de fondo. Los saques anteriores se abrían. Como lo ha hecho este. Se la bloquean. Y otro punto más para Brasil. Que ya está prácticamente en velocidad crucero. Sobre todo con los cuatro haces que llevan el set Ricardo. Y fíjense ese bloqueo de Manuel. Allá bastante largo. Insistimos en esas pelotas tan pegadas de la red. Frente a jugadores tan altos. Tiempo técnico. Volvemos a Copacabana. Continúa la acción de la Liga Mexicana de Béisbol. Con la mirada puesta en los play-offs. Sultanes y vaqueros chocan en la penúltima serie de la temporada regular. En vivo el jueves por ESPN Deportes. Todavía queda mucho béisbol por jugar. Y para saber quién saldrá a iroso en la segunda parte de la temporada. Tiene que escuchar a Luis Alfredo Álvarez. Y a Carlos Baerga en. Béisbol esta noche. Hoy en ESPN Deportes. Primero fue la pijama que tu tío te dio al nacer. Luego fue tu primer guante. Tu verdadero primer guante. Después, era sentarte en la cocina preguntándole a tu papá acerca del bateador designado. Pero más tarde, viste el cielo más azul y el césped más verde que hayas podido ver en tu vida. Y es ahí cuando verdaderamente comenzó. El juego perfecto. Cardinals Braves. Esta noche en vivo por ESPN Deportes. A contrario, así quienes les habla Eduardo Varela dándole las gracias por su preferencia. ESPN Deportes. La casa de los Panamericanos. 2007 en su decimoquinta edición final de voleibol playero. Ricardo y Emanuel de Brasil contra Astolfos y Loomis de Estados Unidos. Desde luego hay que destacar el saque de este hombre, de Ricardo. Que por lo menos le hemos contado acá como cuatro aces. En el set. En el set, en este segundo set. Ha sido determinante. Estados Unidos que falla para su desgracia con este golpe suave de Loomis. Que lo trataba de hacer por encima del bloqueo. Pero se le abre demasiado frente al bloqueo de Emanuel. Desde luego el saque de Ricardo ha sido determinante en este segundo game. A veces cuatro aces en un partido son muchos. Ahora imagínense en un set. Y le toca a él de nueva cuenta. Otra vez. Y no en repetición. Lleva tres de ese lado. Se desplaza un poco hacia la derecha. Ahora cambia. Ahorita, hace poco, estaba en el centro de la cancha. Pero acá vemos cómo se desplaza hacia la izquierda. Y desde la punta de la línea de fondo de la derecha. Entonces saca para que ese saque se le abra totalmente como lo viene haciendo a través de la marcha. Ha sido totalmente muy determinante el saque de Ricardo en este segundo game. Se ve casi como una pelota de tenis esta de voleibol para las manos que tiene. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué barro! Ahora sí fue Aces. ¡Ni la tocó el estadounidense! Cinco Aces. Otra vez, otra vez. Es impresionante. Impresionante cómo está ganando los puntos. Esto es lo que siempre hemos charlado. De cómo lograr el primer punto con el saque. Por eso hoy día el volei se juega de esta manera. Arriesgando bastante en el saque para lograr ese punto con el saque. Poque abierto nos ha dejado Ricardo con el servicio. Impecable. Ahí saca Stolfus esta pelota por encima del hombro izquierdo. Ya mejor lo toman con filosofía Loomis y Stolfus. Ya, ya, lógicamente. ¿Qué puede hacer uno cuando alguien está enfrentándose a alguien que está en la zona? Emanuel muy bien atrás. Loomis. Y salió. Ya no están pensando tanto, están reaccionando, creo, los estadounidenses. Y ahí se vea en el marcador eso. Errores no forzados, vamos a llamarles así, en momentos determinantes del partido. Estados Unidos hizo presión a Brasil hasta el octavo punto. Después de ahí, Brasil se ha despegado con excelentes saques de Ricardo. Puntos para Estados Unidos. Muy bien, Stolfus. Sí, va esa línea siempre atacando lo más alto posible. Y bien largo. Lo propio que tienen que hacer con equipos tan altos. La levantó apenas Emanuel. ¡Oh, qué buena jugada! La levantó sin que tocara el piso. Sí. Stolfus claramente le pegó en el brazo. Exacto. Fíjense acá la salvada. Efectivamente, eso es limpio totalmente. Aquí si no había duda. Y recuerden, todavía tenemos muchas actividades. Hoy, en este segundo domingo de competencias, habrá boxeo olímpico. Entre otras cosas, el voleibol playero llega a su punto final con este duelo. Se le mete metiendo las manos ya para que no fuera a golpear Stolfus. Y qué creen, viene a sacar Ricardo otra vez. Muy bien, muy bien. En estos momentos para cerrar el match. La dupla brasilera sacando toda la experiencia que tiene. Se lo cambió, ¿eh? Ahora. Sí. Ahora fue a Tai Lunes. Y lo entendió muy bien el equipo estadounidense. Poco a poco remando contra la corriente. Puede ser ya tarde. Pero mientras haya tiempo, hay esperanza. ¡Oh, qué bien! Ese rostro lo decía todo. Ya mirada un poco perdida de Stolfus. De buen saque de Loomis. ¡Ah! Y le alcanzó a tocar Stolfus, pero no era suficiente. 19-12 Brasil. ¡Oh, qué bien! Y ahí nada más ese juego con la palma de la mano. Después de ataques contundentes, siempre esos golpes suaves sacan de balance totalmente a la defensa presera. ¡Qué bárbaros! Y aquí está, punto para Campeonato Panamericano. Increíble el bloqueo de Ricardo ofensivo. A un punto de coronarse, Campeones Panamericanos. Sin perder un set como lo hicieron Juliana. Y también Larisa, ahora Ricardo y Emanuel pueden hacerlo, repetir esa hazaña. Y ese bloqueo simplemente fue dramático porque es para Estados Unidos el punto. Sigue siendo punto para Campeonato. Restes Ricardo. A pesar de que la pelota también fue fuera. Sentado en un barril de pólvora. A ver si pueden mojarlo los estadounidenses. Así ya que le queda disfrutando un poco de este momento. Ricardo. 10 puntos y campeonato para Ricardo y Emanuel. Ganaron sin perder un set en toda la semana. Sí señor, un juego que prácticamente se fue de tú a tú en la iniciación del partido. Donde Estados Unidos en el primer game llegó hasta 19 puntos. Pero ya este tercero solamente le jugaron de tú a tú hasta el octavo punto. Después de ahí Brasil se alza con la victoria. Con excelente saque de Ricardo. Hay que remarcar esto. Y claro, en los momentos precisos pues ya Emanuel en este caso con ese golpecito. Ahí con los nudillos en los laterales cerca de la red sellaban el triunfo. Simplemente Brasil ratifica por qué son los mejores del mundo actualmente en el Beach Volley. Bueno, al menos disfrutó en este momento porque también fue muy loable lo que hicieron ellos. Haber llegado a la final. Le jugaron de tú a tú en un primer set al equipo brasileño. Y así estamos llegando al final de esta transmisión. Lo que se refiere al voleibol de playa. Marina Contreras y quien les hable. Eduardo Varela, siempre un honor haber trabajado contigo Marina. Marina, aprendimos mucho de voleibol de playa. Vamos a ir a un corte comercial. Después David Falteson y en dos segmentos más los maestros del análisis del boxeo. Volvemos. Bright House Networks ha incorporado ESPN Deportes a la programación de nuestros canales. Nuestros canales ofrece 17 canales en español como MTV3, CNN en español y Fox Sports en español. Los clientes de Digital Cable pueden ver en el canal 611 24 horas de programación deportiva en español. Ah, y no se olvide. Ordene nuestros canales por solo $2.99 al mes al estar suscrito al paquete Digital Cable. Disfrute hoy mismo de ESPN Deportes y suscríbase a nuestros canales. Muchos periodistas se preguntaron cómo afectarían las .com a la economía. Alberto Padilla se lo preguntó directamente a Bill Gates. Necesitas saber sobre economía y finanzas. Necesitas media hora con Alberto Padilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!